Estoy enamorado de un amor imposible Siempre le pido al cielo que me cumpla mi deseo En mis sueños yo la tengo y a veces siento que me muero Necesito de su aliento para seguir con este intento Pretendo que algún día ella va a ser para mí Que cuando a mí me mire él me va a descubrir El amor, el amor Pero en su mirada ni siquiera existo Solo soy un loco en mi propio abismo Que deja correr su imaginación Para estar más cerca de su corazón Por siempre será mi amor imposible Frente a mi mirada siempre irresistible Porque aunque quiero no tengo el valor Para ir corriendo y hablar de este amor que siento yo Solo Pretendo que algún día ella va a ser para mí Que cuando a mí me mire él me va a descubrir El amor, el amor Pero en su mirada ni siquiera existo Solo soy un loco en mi propio abismo Que deja correr su imaginación Para estar más cerca de su corazón Que siempre será mi amor imposible Frente a mi mirada siempre irresistible Porque aunque quiero no tengo el valor Para ir corriendo y hablar de este amor Que si es tu Dios 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 Que si es tu Dios